En los anales del tiempo hay momentos cruciales que han dado forma al curso de la historia, pero ¿qué sucede cuando esos momentos son desafiados por los viajeros en el tiempo, aquellos que se aventuran más allá de las fronteras del presente para influir los eventos del pasado? Este es la historia de un grupo de valientes viajeros que se enfrentan a la posibilidad de cambios históricos irreversibles. Entre ellos se encontraba Lucas, un historiador aficionado que había dedicado su vida a estudiar los momentos más significativos de la historia. Fascinado por la posibilidad de viajar en el tiempo, se unió a un grupo de investigadores que se dedicaban a explorar los eventos pasados y descubrir su verdadero significado. Junto con su equipo de expertos en tecnología temporal, Lucas se embarcó en una misión para explorar un momento crítico de la historia, la firma de un tratado de paz entre dos naciones en el conflicto en el siglo XIX. Este tratado había sido fundamental para poner fin a décadas de guerra y violencia y su firma había sido un hito crucial en una historia de la humanidad. Pero mientras Lucas y su equipo se acercaban al momento de la firma, comenzaron a darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Había una tensión en el aire, un sentido de peligro inminente que los llenaba a presión y temor. Sabían que cualquier pequeño cambio en los eventos del pasado podría tener consecuencias catastróficas en el presente y el futuro. A pesar de sus reservas, decidieron seguir adelante con la misión, convencidos de que podían influir en el curso de la historia para mejor. Pero a medida que se acercaban al momento de la firma, se encontraron con unos obstáculos cada vez más difíciles de superar y comenzaron a darse cuenta de que cambiar el pasado no sería tan fácil como lo habían imaginado. Finalmente, cuando llegó el momento de la firma del tratado, Lucas se encontró frente a una elección imposible. Sabía que cualquier acción que tomara tendría consecuencias significativas en el futuro. Y se debatía entre seguir adelante con la misión o detenerse y permitir que los eventos siguieran su curso natural. Con el corazón lleno de dudas y temor, Lucas tomó una decisión impulsiva que cambiaría para siempre el curso de la historia. Decidió intervenir en el momento de la firma del tratado, convencido de que podía influir en los líderes para que tomaran decisiones que beneficiaran a ambas naciones y pusieran fin al conflicto de una vez por todas. Pero, para su sorpresa, sus acciones tuvieron consecuencias inesperadas y desastrosas. Al intervenir en el momento de la firma, Lucas había alterado el curso de la historia de una manera que nunca había imaginado. El tratado fue firmado, pero las condiciones eran muy diferentes de las que habían sido planeadas originalmente. Y el resultado fue un conflicto aún más constructivo que antes. Con el corazón lleno de pesar y arrepentimiento, Lucas se dio cuenta de que había cometido un error catastrófico al tratar de cambiar el pasado. Había aprendido una lección importante sobre la importancia de respetar el curso natural de la historia y las consecuencias impredecibles de intervenir en eventos pasados. A medida que regresaba a su propio tiempo y lugar, Lucas se comprometió a vivir su vida con integridad y compasión, sabiendo que cada acción que tomaba tenía el poder de cambiar el curso de la historia. Y mientras contemplaba el vasto universo que se extendía ante él, sabía que su viaje en el tiempo había sido un recordatorio importante de la fragilidad de la vida y la importancia de vivir cada día con gratitud y aprecio por las maravillas del universo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!